En los próximos días en el estado de Puebla, el partido Regeneración Nacional Morena estará eligiendo a su nuevo líder estatal, por lo que una larga fila de aspirantes se puede observar en una tercera lista publicada por el mismo partido, donde destacan figuras que han sido beneficiadas con algún cargo público. Entre ellas llama la atención el candidato del Distrito 2 de Zacatlán, Marco Alonso Aco Cortés, considerado fundador de Morena y parte de una familia de caciques que hace muchos años llegó al municipio de Huitziland de Cerdán para explotar la mano de obra indígena, por lo que Alonso Aco es acusado de cometer decenas de crímenes terribles, como acabar con la vida de al menos 150 indígenas huitziltecos y ser el autor intelectual del homicidio del expresidente Manuel Hernández Pasión, asesinado en 2017 junto con su escolta, por lo que demuestra que la ambición por el poder ha llevado al partido de Morena en Puebla a tener entre sus aspirantes a la dirigencia estatal a personajes con un negro historial. Reportó Judit Palacios